Mi vida Mi vida Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré Mi vida Cariño Ponle toda tu atención Que serán de tu corazón Que serán de tu corazón Y te hablaré 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 Dos caras Tenía para ti Y te hablaré Mi vida Dos caras Tenía para ti Y te hablaré 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 Y te hablaré